Continuamos con más en TVMX Noticias en esta noche de viernes. Vamos con más información. Esmeralda Vallejo Martínez, presidente del sistema TIF en Ecatepec, presentó la célula de rescate animal integrada por veterinarios, elementos de policía municipal y especialistas en vida silvestre, cuyo objetivo es salvaguardar la salud e integridad de mascotas y fauna silvestre que son víctimas de maltrato o tráfico ilegal. La titular del DIF en Ecatepec detalló que dicha célula que integran especialistas y personal de las direcciones de medio ambiente y ecología, así como protección civil y bomberos, la célula de caballería y unidad canina de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, así como veterinarios del Centro de Atención Canina y Felina de Ecatepec, quienes acudirán a los llamados de auxilio de los ciudadanos en caso de que sus mascotas se encuentren en peligro y atenderán denuncias sobre maltrato animal. La directora de medio ambiente y ecología en Ecatepec, Elisa Navaflores, señaló que en el municipio se han incrementado el número de denuncias de maltrato animal, por ello resaltó la importancia de conformar un agrupamiento especializado en el combate a la violencia contra las mascotas. Recordó que durante el actual gobierno que se ha realizado un rescate de aves de rapiña como sopilotes, águilas y halcones, así como reptiles, equinos e incluso un cachorro de león africano que deambulaba por calles del fraccionamiento de las Américas en caso de emergencia o en una denuncia. Es importante llamar al siguiente número, es un número que está a su disposición, 55 51 16 44 15 y el 55 51 16 44 16, que es de la célula de rescate animal en el municipio de Ecatepec.